Y con muchas gracias, te quiero, te quiero yo, 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 ay, las calamares, las calamaresitas, que dime, adiós. Ay, por Dios, Tomasá, por Dios, Tomasá, por Dios, Tomasá, estés tú conmigo, 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 conmigo. Vente tú conmigo, vente tú conmigo. Ay, vete con quien te quiero, y él lo sabe, y él lo sabe, y él lo sabe, y él lo sabe. Ay, la causa tiene de tome, ay, la causa tiene de tome, ay, la causa tiene de tome.